Bien amigos, vamos a comenzar aquí con la categoría Super Street 1090 Tenemos a Juan Velázquez, el Ron Ron y por otra parte el Bin Laden a los mandos del Cali Vamos a ver, categoría Super Street 1090, primera nota ¡Ganador del Cali! y Bin Laden por la parte derecha de la pista Ganador Brian Torrealba por la parte izquierda de la pista Mustang del estado Anzategui Ganador Meidy Nasser por la parte izquierda con Mustang del Tigre estado Anzategui Bien amigos y amigos aquí ingresando Oscar Carrasi Camaro Negro aquí del Tigre estado Anzategui Le va a tocar competir contra Ricardo O'Neill también allá lo vemos ingresando al pago especialidad Ricardo O'Neill Mutant y Oscar Carrasi con Camaro de Carvalho y Racing Saludamos al señor Lorenzo bueno esperando que se encuentre bien Saludos ya al señor Lorenzo Acá entonces Oscar Carrasi, Ricardo O'Neill Ricardo Giles el Tigre A Jornalto te da más o menos Ricardo Giles el Tigre al señor Mercedes Ricardo Giles elennes que será... jogar Charlie el Grande Bueno, problemas allí para Oscar Carrasi Vamos a ver allá, Ricardo Gil Suave No debería romper tiempo Ganador allí Ricardo Gil Musa por la parte izquierda de la pista Problemas para Oscar Carrasi Allí lo vemos devolviendo Ganador Carlos Marín por la parte derecha de la pista Camaro Blanco Categoría Superstreet 10.90 Bueno, vamos aquí a la primera ronda del pool de ganadores Ingresando allí al pool de salida El Bin Laden A los mandos del Cali Del Tigre O de Anaco De Anaco es el Bin Laden Allí lo tenemos Camaro Rojo Vamos a ver, va contra Gustavo Jiménez De nueva Esparta Mustang Quien, bueno, hizo el mejor tiempo de calificación para la categoría 10.90 con un 10.90 flat 10.90 exacto Así que Le El Coco puede salir Solo en el país En la primera ronda Aquí va ahora la primera ronda del pool de ganadores Gustavo Jiménez Y el Bin Laden A los mandos del Cali Que la A los mandos de Ganador Gustavo Jiménez por la parte izquierda de la pista Made in Acer por la parte derecha de la pista Ganador Ricardo Gil por la parte izquierda de la pista Mustang del Tigre, Tavonsategui Ganador Made in Acer por la parte derecha de la pista Y ahora le toca competir contra Gustavo Jiménez por el primer lugar de la categoría Super Street 1090 Entonces la final será Made in Acer contra Gustavo Jiménez Anaco contra Margarita Bien amigos amigos aquí tenemos la final por el primer lugar de la categoría Super Street 1090 Gustavo Jiménez de Nueva Esparta Aquí lo tenemos Por la otra parte tenemos a Made in Acer De Anaco Nueva Esparta de Anaco final categoría Super Street 1090 Esto es señores por el primer lugar de la categoría 1090 Ahí van señores Ganador Made in Acer por la parte derecha de la pista Made in Acer se queda con el primer lugar Primer lugar de la categoría Super Street 1090 1095 para Made in Acer Reacción de 060 en la luz del arbolito lift tru el primer lugar de la gdzie le consumamos a la categoría de la categoría super 15 en apl不了 de la categoríaoper Darc wearé en el tema de la categoría sensibilidad el primer lugar de la época de la bounds de la categoría la temporada muy de la categoría resistible 느낌PM CC por Antarctica Films Argentina